En totalidad a ti, brindo mi alma y corazón, tengo nada más que dar. En totalidad a ti, brindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, brindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, brindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, brindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. Oh, I have nothing else to give. Oh, I have nothing else to give, Lord. Oh, I have nothing else to give. Oh, I have nothing else to give. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras.